Acá hacemos mate. El proceso empieza con la preparación de la barbotina, que es el material para hacer el cuerpo de los mates. El material se va volcando dentro de los moldes de yeso. Se descarta el sobrante y se deja reposar aproximadamente 40 minutos. Una vez que pasó el tiempo, se abren los moldes y se retira el cuerpo del mate ya listo. Se le corta el sobrante y se deja secar por 24 horas. Después de esas 24 horas, se pasan los mates por una lija para retirar las imperfecciones. Se lo sumerge en el esmalte, se escurren y van al horno durante 5 horas, a 1060 grados aproximadamente. Mientras tanto, se hace la parte interior del mate. Para hacer el vaso, agarramos un disco de aluminio, lo colocamos en el repujador y, por presión, le da la forma necesaria. Al mismo tiempo, se ponen las virolas, que es la parte superior del mate. Se le da un brillo con un trapo. Se pega la parte metálica a la cerámica, con silicona resistente al calor y se le da presión. Finalmente, el mate se coloca en cajas y queda listo para la venta. Y realmente a nosotros nos llena de orgullo hacer este mate.